Te pido que escuches solo un momento Que me matan tus descontentos Y me alejas cada día más Como digo, hay días que no te comprendo No encuentro paciente remedio No sé a quererte más Siempre quiero volver a ti Siempre quiero que estés aquí Siempre quiero pensar que estoy Loco de amarte así Me persigue vivir en esta ironía Que es adueña de mis pesadillas Y no me dejas respirar Siempre quiero volver a ti Siempre quiero que estés aquí Siempre quiero pensar que estoy Loco de amarte así Siempre pides más de mí Siempre pienso en huir de ti Siempre quiero pensar que estoy Loco de amarte así No es fácil estar contigo Pero no puedo vivir sin ti Me mata estar así Y sabrás Y sabrás Lo más difícil que sea Siempre Al final Siempre al final Te encontrarás aquí 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 Siempre Siempre quiero volver a ti Siempre quiero pensar que estoy Loco de amarte así Siempre pides más de mí Siempre pienso en huir de ti Siempre quiero pensar que estoy Loco de amarte así Loco de amarte así Loco por ti Loco de amarte así 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 Loco de amarte así